Eurico Campano, ¿qué tipo de país, qué clase de país permite la exaltación, el homenaje, el halago al asesino de 39 personas? Un país cuya sociedad está enferma. No me valen las comparaciones con Irlanda del Norte, con aquel proceso de paz. Siempre se intentó por parte del nacionalismo, más o menos pro-etarra vasco, comparar el país vasco con Irlanda, que es un problema que hunde sus raíces en 1918 y que como nadie, como todo el mundo sabe, no tiene absolutamente nada que ver. La Fiscalía permite, le parece bien, y a los jueces de la Audiencia Nacional también este tipo de aquelarres, nada más y nada menos que de un asesino, el más sanguinario, uno de los más sanguinarios que ha tenido la banda criminal, la banda asesina, la banda terrorista ETA, con decenas de muertos a sus espaldas porque no son una exaltación del terrorismo, son una manifestación de alegría. Dicen los jueces, instados por la Fiscalía, porque creen así interpretar, y esto no es por exculpar a los jueces que tienen una responsabilidad, creen así interpretar, pienso yo, un sentir social, insisto, de una sociedad que está enferma. Sin embargo, sin ser justificables tampoco, algunos alardes que se hacen desde otras ideologías radicalmente contrarias, neonazis o antisemitas, pero llegamos al absurdo incluso de prohibir manifestaciones o exaltaciones porque se entiende que violan la ley de memoria histórica, porque se habla del general Mola, o se habla de otras figuras, de regímenes pasados o de otras épocas de la vida española, y sin embargo, insisto, pues en el caso de los asesinos no ocurre absolutamente nada. Yo entiendo que se humille, que se humilla a las víctimas, entiendo que las víctimas estén, y con razón, indignadas, porque se sienten humilladas, y entiendo que en un Estado de derecho y en un país como España no se pueden consentir este tipo de exaltaciones del terrorismo, porque además es que fuerzas políticas como Bildu deberían estar ilegalizadas, ahora que está tan de moda decir que hay que ilegalizar otras opciones políticas. En Alemania es ilegal hacer manifestaciones a favor del nazismo. Aquí debería ser ilegal, lo diga el juez que lo diga, o lo diga el fiscal que lo diga, hacer exaltaciones de los criminales. Imagínate, o trata de explicarme cómo reaccionarían los medios de comunicación españoles si mañana sale el anuncio de que va a haber un homenaje a uno de los que participaron en el asesinato de los abogados comunistas de Atocha en 1977, y que ha sido extraditado recientemente desde Brasil a España. ¿Qué ocurriría en España? ¿Qué pasaría? Habría un escándalo porque sería trending topic cuatro días seguidos, García-Juliá, García-Juliá asesino, García-Juliá fascistas, muerte a los fascistas, etcétera, etcétera. Ardería la calle y los medios de comunicación, sin excepciones, tendrían editoriales, páginas, reportadas. ¿Usted crees que habría un juez de la Audiencia Nacional, tal Calama, que se atrevería a decir que eso es absolutamente legítimo y que podrían ir la gente a la puerta del sol a manifestarse en honor y gloria de uno de los asesinos de los abogados de Atocha? Yo creo que no se permitiría en España. No se permitiría, y yo me gustaría pensar, y lo dejo ahí porque quiero creer, quiero creer en la independencia judicial, me gustaría creer que este juez, este magistrado de la Audiencia Nacional, ha tomado esta decisión, por supuesto de manera libre e independiente, y sin ningún tipo de presión, de presión escénica. Las presiones, las peores presiones son las que se impone uno mismo. Y busques una argumentación jurídica para retorcer el argumento y hacer un auto, o hacer una disposición en función de la cual justifiques aquello que tú crees que tienes que hacer porque responde a lo que parte de esta sociedad enferma, insisto, que tenemos. Y el poder político ahora mismo existente se espera, espera de ti. Y lo que espera de ti el poder político, lo que el poder político actual espera de ese juez, es que consienta este homenaje, como los lleva consintiendo durante todo el verano. España, insisto, debería de poner fuera de la ley a toda la gentuza que se permite hacer estas cosas. En Alemania no se permiten las exaltaciones del nazismo. Los partidos nazis, los partidos comunistas están ilegalizados. En España, los partidos como Bildu y algunos otros de corte absolutamente antisistema y de extrema izquierda deberían estar fuera de la ley. Pero no es Bildu, Eurico. Bildu es la guinda podrida en este pastel maloriente. Es el PSOE que aplaude eso. Es la Fiscalía General. Es el Ministro del Interior. Señor, porque si ves, si lees el auto del juez, para quitarse de encima el marrón, el muy cobarde, lo que hace es que lo envía al gobierno. Dice que esto la Fiscalía, el delegado del gobierno, podría. Ahora, es el juez quien tiene esa potestad. Porque antes, insisto, el gobernador civil tenía un poder muy superior. El juez, cuando traslada la responsabilidad a la Fiscalía, la traslada a la delegación del gobierno, está haciendo, como tú dices, un acto de cobardía, está haciendo una dejación de sus funciones y una dejación de sus responsabilidades. Pero si además, pero si Marlaska ha sido juez 30 o 31 años, si se sabe esto de memoria, como lo ha sido Pedraz, como lo ha sido, como lo fue en su día Garzón, que tomaron muchísimas disposiciones mucho más valientes de enfrentarse con la banda terrorista ETA, cuando todos eran jueces. No sé qué ha quedado de aquel juez Marlaska. Bueno, a Garzón se le apartó de la carrera por prevaricador y porque se entendió que cometió el delito más grave que puede cometer un juez. Pero me gustaría saber qué hay en la conciencia de Fernando Grande Marlaska. ¿No recuerdas, ministro del Interior, ya cuando eras un juez valiente, que te jugabas la vida? Además, eras muy próximo, por cierto, más a la derecha, que a los que te han dado ahora el puesto ministerial, cuando te jugabas la vida y luchabas contra ETA, ¿qué ha pasado, qué lobotomía se ha producido en tu cabeza para que ahora te parezcan estas cosas normales y naturales?